No me pate No me pate Puro de que no me pate No me pate No me pate Oh 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 Seigneur me vimei Ma siyeo O tu te sa oufe nan la vie Mw Mw si pou kote o te pang Mw si pou kote o te pang Mw si pou kote o te pang No me pate 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 Nse Mw si EPA Uff, es mi amor de pie Mési bonjín, mési bonjín 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 Ahora, no me molesta. ¿Pero pensar en el mal? No hay un problema sin suceso. Me parece que me hagan de miedo. En el mundo siempre está en el mundo. Para poder dancer, me sentirme, me sentirme, me sentirme. ¿Pero cantar? ¿Pero ver? ¿Pero ver? ¿Pero ver? ¿Pero ver? Si es el mismo que me sentirme, me sentirme, me sentirme, me sentirme. Me sentirme, me sentirme. ¿Pero perdonar? Y en mismo si te enseñan gracias a esto Si eres Él Tar .. Cien과 se pierdo Mi mucho gusto. Incluso trial que Amor si solo puedo hacer. Acabar que Y quien querモ Tenemos un acisterió E nous le sulla Nos diagnosticos También arguing Tienen que seguir Me Никitas Tiene razón No te Sé ni consejo De todas vancob Mullgué Nombre eres patria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!